Son Neymar con la pelota La entrada pone fin a una jugada muy peligrosa Directo a puerta Gol, 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 gol Gol, 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 gol Vaya forma de regatear Ha dejado sentado un par de defensas Y ha colocado el esfénico en el fondo de la portería Un juego de pies maravilloso Manolo A veces parece imposible detener a este jugador Cuando empieza a dejar atrás a los contrarios ¡Qué pedazo de crack! ¡Gracias!